Bienvenidos a IDGTV y Computer World University. Hoy tenemos el placer de estar con Jesús García López de la Calle. Él es el director de la Escuela de Ingeniería Informática dentro de la Universidad Politécnica de Madrid. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por estar con Computer World University. Es un placer que nos des esta oportunidad de contar un poco lo que hacemos y de utilizar vuestros canales para difundir la ingeniería informática que yo creo que es necesario actualmente. Totalmente de acuerdo. Y entonces, bueno, empecemos haciendo un poquito de difusión. Cuéntanos de la Universidad un poquito y de la Escuela de Informática dentro de la Universidad. Bueno, yo estoy en la Universidad Politécnica de Madrid dentro de la Escuela de Ingeniería de Sistemas Informáticos. Hay que decir que en la Universidad en la que estoy hay dos escuelas de informática en la que yo estoy y hay otra escuela de ingenieros informáticos, aunque bueno, estamos en un proceso para la unificación de los centros. Mi escuela procede inicialmente de una escuela universitaria de informática, pero actualmente ya tenemos implantados todos los grados de... todos los niveles de estudio, desde el grado hasta los másteres y el doctorado. Muy bien. En la Universidad Politécnica el objetivo, evidentemente, como Universidad Politécnica que es, es crear, formar profesionales para el ámbito de la ingeniería y en mi escuela en concreto para el ámbito de la ingeniería informática. No solo profesionales para eso, sino en los niveles de posgrado y de doctorado, generar los investigadores para, digamos, crear los puestos necesarios para la investigación y la innovación en las nuevas tecnologías. Algo en lo que la ingeniería informática desde luego es pionera y la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso. A veces más deprisa de lo que querríamos, porque precisamente nos deja atrás al eslabón más débil que somos las personas. Efectivamente. No da tiempo de irse actualizando. Y dentro de la universidad, la escuela, ¿qué importancia tiene? Bueno, nosotros ahora tenemos en torno a 1.300 estudiantes. Hemos tenido más estudiantes. Hemos tenido cerca de 2.400 estudiantes en un momento dado. Admitimos anualmente a 300 estudiantes nuevos y estamos dando, si nos centramos un poquito en el grado, que es un poco el primer nivel, digamos, de formación universitaria en estos momentos, estamos dando tres grados. Dos grados que ya llevamos seis años impartiéndolos, que es el grado de Ingeniería de Computadores y el grado de Ingeniería del Software. Y ahora, este año, estamos implantando por primera vez el grado en Sistemas de Información. Son especialidades reconocidas por IEQ y ACM de lo que es la Ingeniería Informática. Están esas tres y hay otras dos más, que son Tecnologías de la Información y Computación, que esas, en principio, bueno, ya veremos si en el futuro es interesante implantarlas o no. De momento estamos con esos grados. Vale. Pero hablemos un poquito de estos grados. La Ingeniería en Computación, por ejemplo, ¿qué aprende un estudiante? ¿Sale capaz de hacer qué? Un ingeniero de computadores, es una persona que va a trabajar en la integración de sistemas hardware-software. Puede trabajar a nivel, por ejemplo, en un equipo de robótica para la integración y la interrelación de todos los elementos que forman parte del robot. Puede trabajar dentro de proyectos de aeronáutica para la integración de todos los sistemas de información de una aeronave. Puede trabajar en esos ámbitos donde realmente es un ámbito de sistemas, es un ámbito muy versátil y muy presente en prácticamente todos los dispositivos que conocemos, desde automóviles hasta todo tipo de dispositivos, electrodomésticos, etc. Entonces es un experto en la integración de sistemas, no en el diseño de los sistemas hardware específicamente, pero sí en la integración de esos sistemas con el software necesario. Asumo que la ingeniería en software tiene que tener bastante demanda. Sí, esa es la que más demanda tiene a nivel de estudiantes y también la que más demanda la sociedad, la que demandan más profesionales en ese ámbito, porque evidentemente el desarrollo de aplicaciones vía software es cada vez mucho creciente y además se prevé que crezca mucho, y ahí hay una demanda enorme. Entonces un ingeniero del software, es decir, tiene que ser un ingeniero preparado para el diseño de esos sistemas software que cada vez son más complejos y que tienen que estar mejor diseñados para que sean mantenibles en el futuro. Efectivamente. Entonces él puede, un ingeniero, un grado en ingeniería del software, cuando adquiere la experiencia necesaria, pues lógicamente podrá desarrollar el papel de director de proyectos, arquitecto software y el diseñador un poco de sistemas software, que son un poco el mascarón de prueba de la innovación en estos momentos, la innovación tecnológica en estos momentos en el mundo. Y toda la parte de programación, imagino que están incluidos todos los temas de las apps, que están tan de moda, la programación en cloud. Efectivamente, todo eso incluye el cloud o los sistemas distribuidos, que tradicionalmente es como se llaman, y por supuesto toda la explosión de aplicaciones en móviles, tabletas y todo ese tipo de dispositivos que requiere efectivamente una programación específica, porque son dispositivos con unas restricciones bastante específicas y donde se encuentra bastante falta de profesionales. Sí, 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 efectivamente, en este momento se están demandando mucho. Y en sistemas de información, esta me llama mucho la atención, de hecho me parece muy actual, con todos los sistemas de calidad. La información, claro, es una manera de concebir un poquito el manejo de la información. Hay que decir, un experto en sistemas de información lo que pretende es ser el diseñador de la estrategia de información de una entidad. Puede ser una empresa, una administración pública, un laboratorio, lo que se quiera. Y entonces, bueno, esta es la parte que está más cercana un poquito a la gestión. O sea, el puesto objetivo, digamos, de un titulado en sistemas de información debería ser el director de SI, de los sistemas de información y de TI. Sí, y de tecnología, gestores de servicios. Claro, entonces, lo que el usuario ve al final son los sistemas de información. Exacto. Que es la información que puede extraer desde una pantalla de ordenador, desde su tableta, etc. Entonces, por detrás tiene que haber una arquitectura y una gestión eficaz de esos sistemas. Y luego, de la ingente cantidad de datos que se generan en todos estos procesos, pues extraer información valiosa para las empresas. Y ese es un poco lo que hace un experto en sistemas de información. Que es la titulación que estamos intentando implantar ya este año. Es decir, con las otras ya llevamos seis años, pero empezamos este año. Yo creo que es interesante, sí. Es interesante el perfil ese, es muy interesante. De hecho, bueno, veo que hay tres perfiles en los grados, ¿no? Están el que va a tocar más la tecnología, el que va a construir los programas y luego está la parte de gestión, que van a dirigir proyectos y que van a dirigir los departamentos de tecnología, que van a estar muy cerca del negocio, hablando con el negocio, interpretando los requerimientos de lo que van a necesitar. Pues me encanta. Hablemos de algunos números. Nos has contado que tienes 1.300 estudiantes. Cuéntanos algunos números, como mix de hombres, mujeres, que también nos interesa bastante. Vale. Nosotros tenemos en la escuela ahora en torno a 1.300 estudiantes. Es decir, es una escuela dimensionada para tener más de entre 2.000 y 2.500. Es decir, de hecho, hace como en torno al año 2.000 teníamos ese volumen de estudiantes. La demanda en informática cayó sistemáticamente durante unos años. Ahora está creciendo un poquito, pero de manera, vamos, no muy rápida. Sigue creciendo año a año, pero no muy rápida. Y bueno, lo ideal sería tener más estudiantes en informática, que es lo que demanda la sociedad. Gente que esté formada en informática. De hecho, encuentras con mucha frecuencia empresas que buscan especialistas en determinados ámbitos y no los encuentran. Así es. Paradójicamente, con el paro que hay con eso, no los encuentran. Y entonces, ese es un poco nuestro objetivo. Intentar formar a más profesionales. Y estamos intentando, justamente con la introducción de esta nueva titulación, pues estamos buscando un poquito aumentar el número de profesionales que seamos capaces de formar. Muy bien. De esos estudiantes, tenemos en torno a 500 estudiantes en ingeniería de computadores y unos 600 estudiantes en ingeniería del software. Y en relación al número de mujeres y hombres, también es una evolución bastante curiosa del número del porcentaje de mujeres entre los estudiantes de informática, que actualmente está en torno al 19-20%. Es un dato general, es un dato que está en nuestra universidad, pero que también es general en España y en el mundo. Sí. Cuando hace como 10 años, en torno al año 2000, estaba cerca del 40%. Y la media de ingenierías en el momento en España y en la Universidad Politécnica en concreto, es de un 33%. O sea, que estamos debajo incluso de la media de ingeniería. Hemos estado por encima de la media de la ingeniería, en el porcentaje de mujeres y hemos pasado a estar por debajo. Y es una cosa que deberíamos analizar. ¿Por qué ocurre esto? Que es un síntoma de que algo debemos estar haciendo mal y que debemos corregir. Sí, tenemos que hacerlo un poco más atractivo, ¿no? Porque la verdad que al final del día el mix ayuda muchísimo. Ha mencionado también la baja de estudiantes de las matrículas que hemos tenido respecto incluso del año 2000. Luego, estos datos que tenemos de la Unión Europea, que nos dicen que nos van a hacer falta varios millones de profesionales en la informática. Lo que hemos comentado de que incluso en estos años, cuando tenemos un desempleo bastante alto en España, tenemos un faltante de profesionales de la informática. ¿Qué opinión le merece? ¿Cree que vamos a poder suplir al corto plazo? ¿Cree que tenemos que hacer un mayor esfuerzo todavía para motivar a los estudiantes, motivar a los chicos que están buscando, eligiendo carrera? Indudablemente, yo creo que es necesario motivar a los estudiantes, porque es una profesión que en estos momentos y de los pocos casos que ocurre, que prácticamente no ha aumentado el paro significativamente respecto a la situación antes de la crisis. No ha aumentado el paro significativamente. O sea que es una ingeniería donde no hay problemas para encontrar empleo. El problema que ocurre cuando la Unión Europea dice que se van a necesitar esa cantidad de puestos de gente informática, debería especificar un poquito cuántos de esos deben ser ingenieros, cuándo deben ser técnicos de mantenimiento con formación, que puede ser una formación profesional de nivel superior o de otros niveles, porque yo creo que en las empresas hay un poco de mezcla y muchas veces los ingenieros están haciendo trabajos que corresponderían a otros niveles de formación profesional, por ejemplo. Lo cual genera a veces frustración y entonces es una cosa que tenemos que intentar corregir y dar formación a todos los niveles y en el volumen de estudiantes que va a necesitar la industria. Pues una gran pregunta. Vamos a ver si se la planteamos a la Unión Europea o encontramos un poquito más los estudios fuentes. Finalmente, pensemos que hay un chico o una chica que está pensando y planteándose a ver qué carrera podría estudiar. ¿Qué le diría? ¿Cómo le convience o por qué le diría que debería estudiar informática? Bueno, yo le diría que en principio que debe estudiar, mirando un poquito cuál va a ser su opción de vida y su manera de ganarse la vida, mirando siempre eso, que estudie lo que realmente le gusta. Y en ese sentido, si a alguien le gusta la tecnología, si a alguien le gusta construir con sus manos cosas que resuelvan problemas, que es lo que hacen los ingenieros, pues entonces indudablemente tiene que ir a una ingeniería. Y dentro de las ingenierías, la ingeniería informática es la que más opciones da a ser protagonistas de las tecnologías del futuro. En estos momentos, la innovación en la ingeniería informática, a nivel de aplicaciones para móviles, etc., es enorme. Entonces, ahí la creatividad y la posibilidad de hacer cosas realmente importantes es real. Entonces, a todos los que les guste, digamos, construir el mundo con sus manos, yo creo que es una opción súper interesante. Pues la frase me ha gustado mucho. Construir el mundo con sus manos, creatividad, proyección, resolver problemas. Ahí es donde estamos informática. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Computer World University y con IDGTV. Esta es tu casa. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, Marlon, por darme esta oportunidad y por abrirnos la ventana de vuestras plataformas para dar a conocer un poquito lo que hacemos. Un placer. Muchísimas gracias.